¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo, bueno, el vídeo que les traigo hoy, un pedazo super mega haul de solares que lo vais a vibrar. Mari, este año no hay excusa, o sea, por favor, no excuses. Nadie sin ponerse protección solar, porque tengo de todo, te lo traigo caliente, fresco, de gama media, de gama alta, de todo tipo. El año pasado ya hice un vídeo de solares de este tipo, pues imagínate la gran variedad que hay que este año te traigo otro, con solares totalmente diferentes para todos los gustos, Mari, para todas las exigencias. Por eso digo que no vas a vibrar, porque uno piensa, crema solar, ¡ay, qué mereza me da esto un pegajoso! Estoy oyendo esto y quiero hoy esto, porque te lo traigo todo de la mano de aquí, Mari, pues tú ya te lo podrás suponer, porque una variedad de este calibre solo puede ser del... ¡Promo Farma by Doc Morris! Nuestro marketplace de farmacia y para farmacia preferida. Ya sabéis que trabaja con miles de farmacias, que tienen cientos de miles de productos, con miles de marcas diferentes, o sea, Promo Farma by Doc Morris es la maravilla hecha web y aplicación, porque sí, Mari, me hace falta que estés tú en el ordenador, triqui-traum, triqui-traum, desde la comodidad, del sofá de tu casa, de la playa, del chalet, donde quiera que tú estés, con tu móvil haces triqui-traum, tri-traum, tri-traum, y haces tu pedido que te llega right now a tu casa. O sea, Promo Farma by Doc Morris, de la farmacia a tu casa, absolutamente todo lo que necesites. Y hoy te traigo una pequeñísima muestra de... Mira, me he metido en la hueva de D.D. Para mirar en la sección Solares cuántos productos aparecen... 3.274 Solares. No te preocupes, Mari, que no va a ser un vídeo de 24 horas enseñando de 3.234 Solares. Va a ser una pequeña selección para, digamos, las exigencias más habituales. Y ya sabéis que Promo Farma by Doc Morris, aparte de ser nuestro marketplace de farmacia y para farmacia favorito, también es muy solidario. Ya les comenté el mes pasado que estuvieron 3 meses haciendo un reto con la asociación de síndrome de Down. Y este mes le ha tocado a la asociación española contra el cáncer para concienciar contra el cáncer de piel. De hecho, el 13 de junio fue el día mundial contra el cáncer de piel. Y Promo Farma ha sacado un reto solidario que lo tenéis en la web, os lo dejaré todo en la cajita de información. Y me ha mandado estas pulseritas que en algunos pedidos afortunados también llegan, que cambian de colon, son reactivas a los rayos UVA para recordarte, Mari, que tienes que aplicarte la protección solar, que es muy, muy importante. De verdad, ya sé que soy la pesada de la protección solar todos los años, pero no me cansaré nunca de repetiroslo. ¿Por qué? Porque es que a mí me ha pasado, Mari, me ha pasado de ser adolescente, inconsciente, decir ¡Ah, me quiero poner monedas súper rápido, tal, no sé qué, sin protección! Quemaduras, quemaduras te acaban en urgencias, ¿vale? Así que, por favor, Maris, por favor, no menospreciéis la protección solar. De hecho, habría que utilizarla durante todo el año, no solamente en verano, pero especialmente en verano, que el sol está ahí abrazador máximo. Tenemos que proteger nuestras pieles. De hecho, mira esta cara, mira estos brazos, verás que tengo un tonito más que en invierno, que estoy blanca, blanca como la pared. Pero no me he quemado y acabo de volver de Formentera, ¿vale? O sea, he estado tres días en Formentera, que, o sea, allí son everywhere. Y, bueno, la protección solar funciona. Tengo un poquito de tono, que igual con las luces no lo ves, pero te lo digo yo que tengo un tono porque no me he estado maquillaje de invierno y no me he quemado. Este rubor que ves es de colorete, así que la protección solar funciona y podemos disfrutar del verano y del sol sin quemarnos y sin poner en riesgo nuestra salud. Y después de esta turra de madre que digo yo, que creo que esa agua se desarrolla con la edad y no por ser madre, porque no soy madre, y fíjate, las tilos tan correctas que doy, vamos con la salsita. Te presento una nueva marca, digo nueva porque yo no la conocía. Evidentemente, todos los productos Maris son cruelty free y aptos para veganos. No hace falta que te lo diga constantemente porque tú ya lo sabes, pues si acabas de llegar a este canal diciendo, me interesa lo que me tienes que contar. Bueno, pues que sepas que absolutamente todo lo que aparece es cruelty free y apto para veganos. Es decir, que son productos que no han sido experimentados en animales y no contienen ingredientes de origen animal. La marca de cuestiones, el patica bari, y tenemos por un lado este corporal de protección 50 que lo he estado ya utilizando y también este pack que lleva protección facial 50, corporal 30 y un after zoom. Te lo digo, aquí tenéis un necesario, los necesarios son siempre welcome. Y aquí están los tres productitos. Por un lado tenemos aquí la protección corporal, la protección facial y el after zoom. Preus Mari, que sé que te interesan. Esta marquita para mis parámetros es bastante alta gamita y también es postial mispe, que entiendo que hay mucha gente también que le importa esto, pues eso, en no contaminar los mares metiéndote tú con una crema súper chunguis. Precios. Yo te los digo, Mari, pero como siempre, sabéis que en promoflado he ido por mis, aparte del descuento fijo que tenéis siempre por ser bellas y bellos de este canal que tenéis la cajita de información, sacan mogollón de ofertas, los precios pueden variar de un día para otro. Yo te lo digo de manera orientativa, pero chequea la cajita de info. El set completo, que además es un regalo estupendo para este verano si hay cumpleaños como yo, 55,90. Pero Mari, 55,90 te viene el protección corporal, la protección de cara y el after zoom. O sea, te quiero decir que al final está muy ok. ¿Y por qué tengo aquí otro? Porque la protección corporal esta de aquí es de 30 y yo necesitaba una protección 50 porque aún no me había expuesto a los años ahora así como tan directamente, ¿no? Entonces dije, pues mira, me pego una 50. ¿Cuánto vale la 50, Mari? El precio este, 22,99 euros. Como podéis ver, es mucho más conveniente comprarte el set con absolutamente todo y además, que te regalen este set. Que tú me comentas, Diana, para mí eso es demasiado caro, yo me quiero proteger pero quiero una cosita más accesible. Mari, te la traigo, la tengo. Bavaria, una de nuestras marcas preferidas ever, además de la terreneta que tiene casi el 100% de sus productos aptos para veganos, aparte de que bien, son cruelty free porque están hechos aquí. En Valencia tiene este spray por 11 euritos de protección 50. Te comento, pieles sensibles, coraciel y también. Ves este formato en spray, pero, te digo el pero porque todo lo que tenía a sacar lo he probado, ¿vale? No te imagines que sale un spray. Te lo voy a enseñar. Sale con un... Es como un bote de crema pero en formato spray. Espérate, por aquí. Sale un chorraco, ¿lo ves? Sale la crema, no sale difuminado como en aerosol. Esto también para que lo tengas en cuenta. Es bastante fluida, la absorción es bastante rápida como podéis ver. En cambio, la marca que os he enseñado antes, esa nueva marca, es bastante del saca. Yo te aviso, a mí no me importa, Mavi, porque la protección es... A la prueba, me remito en forma entera. La otra es mucho más del saca. Esta es súper fluida, se absorbe súper bien y no deja resuiduo. Es que, tío, los olores de Bavaria es que son increíbles. Huele espectacular. O sea, relación calidad-precio, Bavaria, en general, en todos los productos, súper buena. Y el producto Flavido Morris, pues tenéis Bavaria a punta pala. Todo lo que queráis y más. Venga, recomendada esta. Y ahora es cuando tú me puedes comentar, pero pedazo de penca. Viajo en avión, voy solo con equipaje de mano, ¿a dónde voy? Con ese pedazo de bote. Tú no te preocupes, Mari, porque también tienes una botellita, bebé. O sea, el olor de la protección tropical de Bavaria es tan maravilloso que no puedo con la vida. Por 8 euros tienes la protección solar de 30. Hay que no sacar varias opciones, ¿vale? Porque entiendo que aquí pues no hay gente de todo tipo y no todas sois unas malenas crazy de protección 50 con esta piel. Entiendo que habrá maris pues que utilizarán protección 30 y yo quiero traeros aquí todas las opciones posibles. O sea, ¿cómo es el olor de esto? Madre mía. 100 mililitros que es absolutamente perfecto para que te la lleves en tu equipaje de mano y aquí la tenemos. O sea, se absorbe súper bien, se queda la piel lustrosa y el olor tropical. Es que huele a verano. O sea, este es el olor de verano, Mari. Por 8 euritos me parece amazing. Hay una marca que tampoco puede faltar que es de gama media. Es un pelín más elevado el precio que Bavaria pero tampoco es una gama alta de una locura inaccesible. Mari, esta pedazo de bruma de Hawaiian Tropic, o sea, es que no puedo con los olores también de Hawaiian Tropic son increíbles. 15 euritos, protección 50 y esta te la quiero enseñar porque si la de la balia saldría chorrito, esta sí que sale en aerosol en plan brumita. O sea, me voy a por aquí, mira, agitamos bien. O da bruma de protección que si te da toda la pereza del mundo o estás sola y no puedes poner de protección solar por la espalda, haces ragarra por los hombros, tal, la puedes dejar así tal cual cae o esparcirla también un poquito con la mano. Necesito estar en las canarias en este momento, o sea, es que la última vez que estuve, que fui con Cristian, compramos todo de Hawaiian Tropic y sabéis que son los que te transportan, ¿no? En momentos y así, tíos. Ay, quiero estar allí reina. Y si la protección 50 para ti es too much, Hawaiian Tropic tiene aceite en seco. Esto no es de aerosol, sale en spray chup chup, no sale tampoco directo como el de Bavaria y efectivamente es un aceite seco. Yo te voy a ilustrar, Mari. Reina. Aplicamos aquí, por ejemplo, veis que sale así en brumitas sin ser un aerosol, esparces bien, triki, 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 y no se te queda la piel nega con todas, se te queda brillante, se te queda off, pero no te quedas ahí como pringosa. Y olor también es increíble. El precio, 14 euros, un eurito menos que la bruma de 50. Y seguimos con la protección solar para nuestras caritas, que también te digo, la crema solar corporal, yo muchas veces hago me estiro para el radio, me pongo en la cara y vamos que nos vamos para llevarme en un bote cuando viajo. Pero bueno, la facial entiendo que es la que más utilizamos a diario, por lo menos yo, hay veces pues que en el antebrazo no me he puesto, pero si me sale a la calle en la cara, siempre, o sea, siempre. Y te traigo más opciones, aparte de las del año pasado, para que protejas tu precioso rostramen. Esta marca de la Sandy Blue Natural. Protección solar 50, aquí la tienes, te voy a enseñar el formato chiquitín, comodísimo, de precio está bastante bien, 14 euritos. Aquí la tenemos, ¿cuántos mililitros vienes, tu cariño? 50 mililitros. Esto es bastante denso. Yo te aviso de todo, Mari, porque yo te veo de gente que tiene sus manías y que dice, a mí una crema así, mazacota, no me la pongas en la face. Esta es densa, ya te lo digo, a ver. De hecho es que fíjate cómo se queda de haberla aplicado, se queda aquí todo el cremote, ahí. O sea, es que una gotita te hace falta, una gotita, porque esto empiezas a partirlo y es brutal. O sea, yo creo que esto, aparte de protegerte porque lleva el factor 50, te protege a nivel barrera física. Se absorbe, pero fíjate, tú me entiendes, la textura que te digo, cementito. Buen cementito para tu cara para no quemarte, Mari. Eres blanca como la pared como yo, que tienes como un mogollón de sensibilidad a los rayos solares y no quieres que te pase nada. Estos mazacotes son nuestros mejores aliados. Cómo no, Bavaria vuelve a salir en este vídeo con esta pedazo de crema facial que lo tiene todo. Mari tiene protección 50, tiene color, si te apetece, pues un poquito, ya tú sabes, de unificar tu tono. Se queda rollo BB Cream, ahora te enseño. Y además es anti-edad y anti-manchas con vitamina B3, evidentemente también vegano, 100%, bueno, o sea, 11 euros. 11 euros, ¿cuántos mililitros vienen? 50 mililitros. No es un color que tú digas, wow, o sea, aquí parece, te lo voy a enseñar puesto en la piel, parece como muy oscurillo, pero se queda rollo integrado con tu piel, unifica bastante el tono y ya está, vamos a ver, ¿lo veis? O sea, al principio se queda así, pero pensad que es una crema, no es un maquillaje. Entonces tú, cuando lo esparces y la piel lo absorbe, se queda simplemente un poquito el tono unificado, no sé, te queda la piel maquillada. Y huele increíblemente, huele muy rico esto también, muy rico. Si eres una marique, aparte de protección solar, no te gustan los mazacotes, si quieres que lleve también ingredientes, anti-danti manchas, o sea, esta pedazo de crema por 11 pavos, o sea, lo vibro. Y seguimos con la protección de nuestras melenas Rapunzel, que tú ya me ves aquí el pelo veraniego, o sea, lo llevo natural, en plan secarral máximo, que me hice unas onditas ayer y bueno, pues así te ha quedado un melenón, que me encanta para ver este look, también te lo digo. Y te traigo dos sprays, Mari, porque es muy importante proteger el cabello también, sobre todo también si lo tienes teñido. Te traigo gama media, va a variar evidentemente siempre en nuestras vidas, y gama alta. Te comento, este de aquí cuesta 4,63 y este 23,40. Este de aquí se trata de un aceite bifásico de protección capilar de la marca Acco de Edlo, que tú lo remueves y te echas unos pluses. Y este de aquí es un spray Ultra Uwe Defense de Bavaria para protegerte de los rayos suba en tu pelito. Y este de aquí huele como, no es como el año pasado que llevaba naranjita y canelita, pero tiene siempre ese retro canelita. No pone que lleva canela, Mari, pero te lo digo que a mí me huele a canela. Pone que lleva subaqui y fruta de la pasión. A mí el subaqui y ese Mari me huele a canelita. Aprovecho para echarme una Mari y cuando grabe el vídeo me tengo que ir corriendo a hacer unos recados y pues mira, ya llevo yo la melenita protegida. Es que encima te perfuma, Mari. Divino. No te olvides de protegerte la melena. Y aunque yo no sea mamá de niños humanos porque sabéis que perrona, sí que soy no me olvido de mis Maris con eres que estarán diciendo bueno, y protección solar infantil, Mari, ¿qué me ofreces? Mari, pues te comento que la marca Eco Cosmetics que la descubrimos el año pasado que vimos que tenía unas cremas increíbles, las sigue teniendo, lo que pasa es que no te voy a repetir, Mari, lo mismo del año pasado. Ese vídeo lo tienes, tú pones cremas solares, veganas, diarina Giselle y te aparece absolutamente todo. Recuerdo que tenían también protección solar con antimosquitos, o sea, esta marca es top, top, top. Tienen también esta para nenes de protección 45 Baby and Kids, bebés y niños. También es Coral Freely, 100% de origen natural, bio, no tiene microplásticos, el icono este de un koalita, o sea, me parece absolutamente maravilloso. Te digo, la he probado aunque yo no sea un niño y es mazacote, 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 mazacote. También te digo qué recuerdos de mi infancia de mi madre poniéndome mazacotes en la gana cuando yo era pequeña y yo en plan déjame, no quiero crema. Y yo, o sea, emadurnada de crema de aquí hasta los pies. Gracias mamá por haberme protegido Always. El precio de esta es de 23 euritos. Y para terminar tenemos que hablar de los After Sun, After Sun, como se ha dicho en España toda la vida, porque qué importante después de estar expuestos al sol, tu buena ducha y tu buena cremita. En este caso les traigo dos opciones. Tenemos aquí este After Sun de Instituto Español que cuesta solo 4 euritos que lleva aloe vera 100% natural de Canaria. Mi niña, mi gente, lo tenemos aquí caliente. Huele súper bien, es mega fluido, vienen 300 mililitros para que tú te pongas bien por todo tu cuerpazo. Te enseño right now a ver aquí la texture. Se absorbe súper bien. Huele fresquito, no llega a ser un gel frío, pero sí que te deja la sensación de frescor en la piel, que es súper agradable después de haber estado expuestos al sol. El precio es absolutamente increíble. Y por otro lado te traigo el producto, el producto que es After Sun para la piel y para el cabello. Es este aceite de aquí que cuesta 9 euros de la marca Polisianes. Aquí lo tienes, huele, o sea, te mueres, te mueres de lo bien que huele, o sea, lo aplicas, lo tengo que ver aquí en la hidratación de los brazos increíble. Para el pelo también, Mari, para tú hidratártelo una poquita, 9 pagos y así te llevas una botella para todo, para pelo y cuerpo después de haber estado expuesta al sol. Maravilloso. No quiero pasarme de turras pero, por favor, la importancia de ponerte protección solar. Yo aquí todo el rato recordaduro constantemente. También te daré por saquillo por Instagram para recordarte que te apliques tu protección solar every day. Y nada, Mari, te recuerdo que tienes absolutamente todo en la cajita de información. Si te ha gustado el vídeo, si te ha entretenido, si te ha sacado una sonrisilla, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Darle like, suscríbanse al canal si aún no están suscritos, campanita para estar on fire y como siempre, muchísimas gracias por haberme visto y que tengáis un estupendo día. ¡Gracias!